¿Qué tal amigos? Mi nombre es Brian y el día de hoy analizaremos a fondo, a detalle la Bento Storm 250 Quédate para ver qué tal sale esta moto, vamos a analizarla después de 3 meses de uso Vamos a ver todas sus ventajas, todas sus desventajas, así que de una vez dale aquí abajo en suscribirte Y vele dando like a este video si quieres más contenido así Otra cosa, también si te interesa alguna otra moto, comenta aquí abajo para que la traigamos al canal Te invito a ver todos los demás videos y comenzamos Esta moto recientemente salió, hace apenas un año aproximadamente, este es un modelo 2021 Y la verdad es una moto que llamó bastante, bastante la atención Es la evolución de la Tornado, Tornado, Storm, se pueden dar cuenta ¿no? Pero aquí ya tenemos algunas modificaciones, seguramente ya lo vieron en varios canales Pero vamos a ver si de verdad todo lo que nos ofrecen pues nos sirve, funciona y pues también a ver si dura ¿no? Vamos a analizar primero el apartado de las llantas Ok, en el apartado de las llantas tenemos una llanta trasera 130-70 RIN 17, bastante ancha La verdad nos da bastante estabilidad, pero como toda moto china o como la mayoría de las motos chinas de este precio Tenemos el detalle de que son mantequilla Y de verdad aquí se siente de una manera impresionante Debido a que el freno trasero es muy fuerte, tenemos doble freno de disco, la verdad están bastante bien Pero es muy fuerte, la llanta se bloquea de inmediato Entonces nos podemos dar cuenta que si tú quieres derrapar acá bien de a película Pues obviamente se va a poder, pero en situaciones de emergencia es muy peligroso Entonces si tú frenas se te bloquea la llanta y pues avanzas unos 10 metros A pesar de que no vayas tan rápido Entonces ahí cuidado, lo recomendable sería cambiarlas O pues llevar esta moto a tus rutas con mucha precaución Porque sí es un detalle muy importante Es la llanta más lisa, bueno no más lisa, pero más mantequillosa que he conocido hasta ahora Ok, ahora vámonos con el apartado del faro que ahora es algo positivo Yo creo que nos vamos a ir una positiva, una negativa En este caso el faro es un faro muy bonito De hecho podrán darse cuenta de que una de las cosas que brillan en la Bento Storm La verdad es el diseño, a mi parecer Sé que es cuestión de gustos Comenten si a ustedes les gusta el diseño de la Bento Storm Pero a mí me encanta, siento que es grande, se ve musculoso Y el faro no es la excepción Alumbra excelentemente bien de noche Vamos con un punto negativo que es el asiento Aquí a lo mejor hay pues sentimientos encontrados Dependiendo también con qué ojos se vea Pero el material es muy bonito Es un material que la verdad no sé qué sea Pero no deja que te andes resbalando Pero cuál es el detalle del asiento En esta parte de aquí es muy delgado Entonces siempre sientes que hace presión Te avienta un poco contra el tanque Y no es tan cómodo para rutas largas Por otro lado en el caso del copiloto Dependiendo tu tamaño Esta parte es suficientemente grande Pero también es muy angosta Y los cuernitos para agarrarte La verdad están muy cerca de la parte del trasero Entonces vas casi casi encima de esto Algunas veces dependiendo del tamaño del copiloto Pero a mí me ha tocado que Pues se siente incómodo ya después de media hora Después de una hora de viaje Entonces la verdad, la verdad Este es un pequeño detalle No es para rutas largas Claro que puedes salir a carretera Claro que sí Pero sí va a ser un poco cansado Para el piloto y para el copiloto En cuestión de comodidad ¿Cómo se puede solucionar esto? Pues se le puede cambiar esto para darle una forma diferente Lo pueden llevar con un tapicero Así que pues no es tampoco algo del otro mundo Y pues también la otra es Diría mi hermano Pues a todo te acostumbras ¿No? Casualmente esta es la moto de mi hermano Déjenme comentarles que pues ya tenemos en la casa Bastante tiempo con ella Me he dado cuenta De todos los detalles que hemos tenido También si tienen alguna duda acerca de esta moto O acerca de algún problema Déjenlo en los comentarios Probablemente si conocemos Cuál es el problema Y lo solucionamos Les podemos ayudar ¿Va? Les podemos decir Qué puede ser Pero déjenlo en los comentarios Para que no se queden con la duda Ok Un detalle que me gusta mucho Vamos con algo positivo Es el tablero Vean como te da la bienvenida Se pone un poco loquito Y espero que se alcance a ver un poco los colores Prenden varios colores Y que nos indica Pues nos da toda la información que necesitamos Principalmente ¿Qué es lo que me sirve a mí? Que no tienen otros tableros Pues la marcha en Granada Tenemos también La hora Y tenemos los trips Entonces esto nos sirve bastante También tenemos otras cosas importantes Como el combustible Las revoluciones Y obviamente Pues la velocidad En kilómetros por hora A la que vamos Ahora vamos con el apartado de los espejos Estos espejos Como podrán ver No son de la Bento Storm Les voy a dejar Cuáles eran los de la Bento Storm Nosotros Se los tuvimos que cambiar Porque no se ve Absolutamente Nada Esto resulta ser muy peligroso Porque no sabes Que es lo que hay a tu alrededor Son los espejos Demasiado pequeños De accesorio Que ya vienen de stock Pero la verdad Son horrendos Son horribles Nada recomendables Lo recomendable Bueno Aquí no se ve mal Nos gustaron estos espejos Que son de Una Pulsar 200 Y pues les recomendaremos También que si adquieren esta moto Compren estos espejos Porque la verdad Si les va a hacer un paro Y No van a estar en peligro Vamos con algo positivo Aquí se podrán dar cuenta De que la moto Está un poco Bastante sucia Porque pues se usa Del diario Y la verdad Ahorita no me dio tiempo De lavarla Pero ahí tenemos Un monoshock Que la verdad Está bastante cómodo A pesar De no hacer Digamos Combinación Con una suspensión Invertida en la parte delantera Sigue funcionando bien Ambas Suspensiones La delantera y la trasera Y ahí la verdad Super bueno Está bastante cómodo Al menos para el piloto El copiloto creo que Se alcanza a sentir Un poco de impacto Pero la verdad Está súper Súper cómoda Y bueno amigos Aquí vamos a tener El último detalle De este video Vamos a hacer Una segunda parte Donde también les voy a hablar Acerca de las fallas Que hemos tenido En esta Bento Storm Pero ¿De qué vamos a hablar Ahorita para acabar? De este parador lateral Esta patita La verdad Te deja la moto Muy parada Y gracias a eso Se ha quedado incluso Con el aire O sea es una moto Que no es muy pesada Entonces el aire Tantito le hace así Y se va de lado Se cae contra la banqueta Contra el piso Y eso a nadie le gusta De hecho Miren esto Vean Aquí Se alcanza a ver Ahí ya se repintó Pero ni siquiera es el color Es un barniz Que te da vento Pero pues no No sirve mucho Y vean Todas las tampas Ya se rayaron Gracias a la pintura Y Puedes mover la tapa Así Y vean Se mueve la tapita Así que cuidado Con todos estos aspectos Del Avento Storm Hay que tenerlos en cuenta Al momento de Pues a ver Si van a adquirir esta moto Creo que tiene Muchas cosas positivas De verdad Les incluyo Algunos extras Que a mi me gustan Que es El tanque está enorme Entonces si se van a carretera No se van a quedar Sin gasolina Las intermitentes Son LED Tiene intermitentes Ok Eso es importante Y pues obviamente Las mismas direccionales Son LED Y comprobamos Que se ven aproximadamente A un kilómetro de distancia Y pues no va a haber forma De que no te vean Entonces Eso está bastante bien Es una moto muy visible Y el sonido Pues seguramente Ya lo han visto En otros videos Lo vamos a escuchar En el siguiente video En la prueba de manejo Por favor Vean esa segunda parte Y también Dejenme sus dudas Para saber Si les podemos ayudar O se quedan con alguna duda De esta motocicleta De esta motocicleta De esta motocicleta De esta motocicleta De esta motocicleta